Un avión de extensión. Un avión de extensión. Uhhh, de lujo papá. Hola pobre pobre pobre. No me digas, ¿dónde vas? 28B. A, B, C. No me digas que, no, Julio. Tiene la tortura. No, no. No. No, la desgracia mayor. Hola chicos. Ya está por lo menos alguien mapa. Mira como estaba peleando. ¿Por qué no ganas con la besi? Es que la besi, imagínense. Pobre. Tiene que aguantar durante todo el viaje. Quiero avisarles que me da hambre cada dos horas. Ah bueno, cada dos horas, cada tres minutos. Yo creí que Maynard estaba peleando con Julio porque... Y estaba peleando con la besi. Otra vez. Otra vez. Le digo, le cuento va. Vengo yo va. Y Julio como siempre vivo va. Viene y se sienta en mi asiento. Y entonces él leyó más quizás las letras de A y me dice. Ehhh, ahora si yo voy aquí porque usted dijo que el live va primero. Y entonces le dijo, el sello va primero. Espérame. Le digo, papá. Le digo, empieza A, B y C. Ese asiento es mío, señor. Le digo yo. Otra vez la hizo. Ajá. Ese es el mío, señor. Le digo yo. Entonces me dice. No, es que aquí voy. Usted me dio aquí en el segundo. Y le digo yo. No, señor. Le dije yo. Ese es mi asiento. Y entonces hay otro pelón que está ahí. El de la tripulación. El pelón, pues. Y entonces dice. Vaya, señores. Vayan buscando su asiento, por favor. Porque necesitamos dejar libre el pasillo. Es que este señor está ocupando mi lugar. No, 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 no. Le dije yo. Un asiento, yo te la hizo camarón. Qué depensa. Ahí como tiene, vaya. Ahora solo falta. El ticket manda, como va. Ahora solo falta que en el vuelo de regreso, cuando vengamos de regreso otra vez, que él sí le vaya a quitar la ventana. y eso falta que el toque que vaya ahí no pero el avión va solo previamente no creo que llenen este gran avión está demasiado gigante inmenso grande pero nada que ver con lo que uno de estos mandan en el salvador pero no que manda un avionetilla feya me necesito esta televisión tienen los asientos más cómodos el espacio para el equipaje más grande a otro nivel este es como ir en un tren último modelo también a lo mismo pero es como ir en un tren de última generación primera vez que iba a hacer una aventura es que los vuelos para ahí están carísimos entonces creo que el proceso de la visa menos que es el mismo de que hay que comprar el vuelo a él le preguntaba a cómo se llama al franco con franco le preguntaba si primero hay que comprar el vuelo y después ir a que te firmen la visa realmente pero así como nosotros es un poco más fácil porque ya tenemos la fiebre amarilla una vez por el problema y esa vez perdí bastante yo porque todos los vuelos todos los vuelos estaban comprados y eran seis por lo menos o siete parece era la náyeli yo pero eran seis mínimo no quien era el otro no porque como ya pasó mucho tiempo ya pasó más de un año no ya ha sido por la pandemia después de la pandemia sí pero los vuelos están demasiado caros y avianca creo que ni siquiera tiene vuelos para ahí para ese lado pero éramos seis por lo menos siete quien era el otro como seis pero es que ajá éramos seis quien era el otro me pey voy o no va no 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 gracias a dios no este quiero ver quien era el otro me nano ah si vaya seis seis por lo menos ajá pero si éramos poquitos pero pero ya estábamos bien animados que íbamos a ir no hombre si pasa dos días faltaban para salir no si si papá si no se preocupe que va no pero viene más gente todavía ok ok no se preocupe que que vuelo o sea asientos van a haber desocupado ah si que te van a quitar de todos ellos bueno pero tendría que estar prácticamente no pero si está solo todo mire pero es que él se mira como que es un poco más serio más serio más enojado quien pero será que se puede cambiar imagínese que él se puede ir a él o sea julio no él le dijo que si no hay problema el avión el vuelo no va no va completo y por qué te pones la ventana julio por qué me gusta ir viendo para afuera es que julio tiene mente niño por eso que quiere ir viendo la ventana por ejemplo si va a venir hay gente que no le gusta la ventana fíjese hay gente que no le gusta la ventana yo siento que que pienso así como dichoso el que vaya a la par de la ventana porque va viendo todo y la vista yo yo igual digo pero hay gente que es muy así muy seria muy aburrida que la ventana no le gusta porque prácticamente ellos vienen se duermen o se ponen a leer un libro o también así como la Jenny que la Jenny no le gusta o sea por ejemplo nosotros nos gusta andar así en camioneta y a la Jenny no le gusta andar en camioneta sino que le gusta andar afuera en el Kia o sea en el carro afuera porque le pueden ir pegando todo el aire en cambio nosotros mejor entre más encerrado es y aire acondicionado mucho mejor así es así es tengo todos disponibles los disponibles no vea adelante tenía una monta no tenia monta no eso para ver también el de que traje está todo el de traje es que este está bien enorme es que está chulo hasta wifi no si wifi es que este está chulada está mejor que los de avianca para ponerla al lífono lástima que el mío se puede cargar es que está orinado nada que ver con el que veníamos de allá para acá primera vez primer avión de Aeroméxico que lo veo así que es otro nivel que es otro nivel y yo creo que este está nuevo prácticamente está tiene unos pocos vuelos imagino porque hasta huelen nuevos los asientos yo no sentí nada si huele si huele a nuevo y huele a muy grande ah no la regaste Julio la regaste Julio mira cuánta gente está entrando ya si ya viene para pero si está chulo sabes cuando entré a este avión y vi la zona la zona primera la que uno entra los de lujo los de categoría alta y yo los de VIP los de VIP no me fijó porque estaban bien hace una gran tele tenían así y bien chivo y está como para poner sodas así parece que tenían otro nivel ahí sí otro nivel es cierto nunca ha viajado usted así en VIP en VIP VIP no nunca jamás no así como yo he viajado es poco que he viajado con ustedes que he viajado más ahí con la familia he salido pero un par unos dos tres viajes nomás a Cancún una vez y el otro a Ruatán creo yo dos veces ay a Belice tres veces así pero no he viajado así en VIP sino que así normal sí normal es que yo no soy para andar gastando el doble más o más depende cómo estén los vuelos pero sí anda más del doble doble otro tipo de vuelos otro tipo de vuelos ya otro también he visto que a unos cuando ve VIP este como tienen como hasta para camas ah que son butacas pero esos son los vuelos los vuelos que viajan por ejemplo de Holanda para México o sea vuelos largos pues que se tratan unas ocho horas que se pueden estar a dormir y todas las cosas sí que son transatlánticos que le llaman creo yo son de océanos de continente continente como unas cápsulas son cápsulas creo que son unas buenas tardes señor esto se hace por orden de las autoridades de aviación a nivel interno el uso de cubrebocas es obligatorio en todas las etapas del vuelo aún estando en periodo de inmunidad o completamente vacunado ay dios y entonces cuándo vamos a dejar la mascarilla bueno chivo que todos en la sala nos mandamos pero es que ahora que ya tenemos la vacuna ya podemos andar viajando más seguido porque ya previamente es casi como la normalidad ya no tenemos que preocuparnos por un baboso examen de PCR de nada o sea que hoy solo decimos queremos ir a tal lugar tan barato los vuelos démosle para tal lugar pero si imagina que por ejemplo nosotros nos ponemos la vacuna y vamos a otro lugar y nos infectamos y no sabemos y luego regresamos al mismo país con la misma vacuna ¿cómo? no me he entendido o sea que vaya digamos que yo ahorita salgo del país llego digamos aquí a México y me infecto de COVID y luego como no me he hecho ninguna prueba no sé si tengo COVID o no y luego regreso a El Salvador y solo entro con la vacuna o sea solo enseguida en cartilla de la vacuna pero ya llego a infectar a otros El Salvador ya me entendió es que la vacuna la vacuna sirve para que para que los efectos del coronavirus sean mínimos o sea que yo creo que la transmisión es bastante leve si te llega a dar si te llega a dar este el coronavirus creo que la transmisión es menos los efectos son menos no va a ir a parar al hospital esas son las probabilidades y lo más seguro es que no te vas a infestar Julito la regaste papá se llenó el avión papá no con la tele el último Julio el último Julio Julio ah pero todavía faltan Julio el último el del tope el del baño Julio ah no tiene fuerza no ya ahorita ya están cerrando todo o sea que este no va a venir ah pero ahí va él ahí ahí va a ir a la par del pelón porque si te pones en la ventana vos él se va a sentar ahí en la par tuya a vos que te valga si si cabal ah ya sé por qué Julio le gusta la ventana es que en el cuarto él no le dejó ni una si tienes una si tienes una ahí por donde está la tele creo yo ah Julio pero no la abrís pero no la abrís porque cuando qué vemos movie tv shows music movies la niña se acabó nada bueno hey Godzilla vs. Kong ah sí ¿por qué pasa mi aparca Len no body pero el problema es que solo con autismo no si tiramos a decirles a decirles la bolsa buenas tardes tengan ustedes donos caballeros a nombre de rico comiembro el capitán austin no brudullo mi voz Daniel Muñoz y la tripulación de caminar les damos la moscodía el bienvenido a ver la moscodía y nos cuanté 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 no porque nada todo el modo allí en México hay bastante comida rica digo pan buena si salimos ahorita a esta hora como a que ahora ustedes están me cuanté es 9000 pies sobre el nivel medio del mar y en el mar se van a nuestro este favor ajustar el centro donde se guarda el respaldo eso siento en posición puntuales va bueno recuerda que este es un vuelo de nuevo por su atención compañía muchas gracias muchas gracias muchas gracias una hora cincuenta minutos que nunca va a llegar quizás no 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 sé qué tiene para mi clase de autífono a ver si ellos tendrán